¡Mirad! Uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Estáis ya? Bien. Lo que quiero es que todos los de la derecha, todos estos de la derecha, cojan su aro y lo pongan junto al poste blanco. No os mováis todavía. Y después, tal y como estáis, os quedáis unidos de la mano. Y los de la izquierda, lo mismo, pero en aquel poste blanco. Y se ponen mirando hacia allá. ¿De acuerdo? El juego que vamos a hacer ahora se llama pasar por el aro. ¿Vale? Venga, todo aquel poste blanco y otro aquí. Venga, rápido. Todos los aros junto al poste blanco en el suelo. Junto al poste blanco en el suelo. Y os ponéis de la mano. Os ponéis de la mano. Venga, rápido, de la mano. ¡Eh! Venga, en el suelo, de la mano. Mirándome a mí, de la mano, en línea, como a ellos, pero... Exacto. Bien. Si los ponéis juntos, mejor. Si los ponéis... Julio, júntalos. No podemos... El aro tiene que ir pasando por todo el cuerpo sin soltarnos, sin soltar las manos, todo de la mano. Y no podemos... Tiene que pasar por nuestro cuerpo. No puede haber dos aros juntos... No puede haber dos aros juntos de la mano. No puede haber dos aros juntos. ¿Vale? Si hay dos aros juntos, todos los aros al principio. Si hay dos aros juntos, todos los aros al principio. Si alguien se suelta la mano, todos al principio. ¿De acuerdo? Pegaros al poste, pegaros al poste, pegaros al poste, pegaros al poste. Los aros al suelo. Una. Aro al suelo, Elena. Aro al suelo, manos juntas. Si te sueltan las manos, todos los aros desde el principio vuelven. Si hay dos aros juntos en algún momento, todos los aros vuelven. ¿Preparados? Aro al suelo. Aro al suelo. Aro al suelo. Aro al suelo. ¡Ya! ¡Para, para, para, para! Julio, te has soltado la mano. Fuera, empezamos. No se puede soltar uno la mano. ¡No! Si se juntan dos aros, volvemos. Si se juntan dos aros, volvemos. ¡Para, para, 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 para. Si se juntan dos aros, volvemos. Cuidado. Cuidado con juntar los aros. 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 Cuidado con juntar los aros.